Con información de Tania Castillo, El Sol de Tampico, Catalina Navarro y Juan Miguel Hernández, El Sol de Tijuana. Tijuana Este martes 1 de enero entró en vigor el programa de estímulos anunciado por el presidente, Andrés Manuel López, obrador, para la frontera norte, que incluye una disminución en el precio de la gasolina para que se homologue con la que se vende en Estados Unidos, pero la disminución fue mínima. Los habitantes de la frontera norte de Tamaulipas, anecieron con la noticia de la baja en el precio de la gasolina en poco más de un peso, pues de venderse a 14 dólares con 38 centavos el día de ayer, esta mañana el combustible llegó a costar entre 13 dólares y 13 dólares con 30 centavos dependiendo de la franquicia, pues algunas aún no se han ajustado a esta disminución. No te pierdas, AML o firma decreto para bajar el IVA e impuestos en la frontera norte. Los simpatizantes de López Obrador aprovecharon las redes sociales para difundir imágenes del costo que anuncian diversas gasolineras, mientras que los detractores reclamaron la mínima disminución argumentando que el mandatario había prometido la homologación. Cabe recordar que a partir del día de hoy se ha dejado de cobrar el impuesto al valor agregado por la compra de diésel y gasolina en la frontera norte del país. En Tijuana la medida tampoco surtió efecto La medida tampoco surtió efecto en las estaciones de Tijuana, ya que el valor del combustible se mantuvo por arriba de los 20 pesos. En expendios de la marca Acron, la Premium se vendió en 20,49, mientras que la regular se ofrecía en 18,99. Las estaciones de British Petroleum contaban con un precio de 20,2. 25 la regular y 21,89 la Premium. Otra de las empresas extranjeras como lo es Arco, de igual forma no registró una variación en el valor de La gasolina, la Premium y regular, rondaban los 21,25 y 20,29, respectivamente. Entérate, EZLN no tiene miedo al gobierno de AMLO, si son atacados, responderán en lo que respecta a las franquicias de Pemex, el costo de la magna oscilaba en los 20,09 pesos, mientras que la Premium, 21,80, según los pronosticado por la Administración Federal, con la eliminación del IVA, la regular pasaría a costar 16,83 pesos, mientras que la Premium se ofrecerá en 18,15 pesos por litro. La medida del gobierno federal también frenará la fuga de consumidores de combustible hacia el otro lado de la frontera, ya que actualmente, en el condado de San Diego, el galón de combustible se ofrece en un promedio de 3 dólares con 9 centavos por galón. Baja pero no se homologa al menos en dos franquicias que cuentan con varios establecimientos de venta de combustibles en San Luis Río, Colorado, se vio un posible paso a la homologación del precio con el de San Luis, Arizona, como lo decretó el pasado 29 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando al terminar el año, todavía se vendía el litro de Magnao, verde, se vendía a 15,90 pesos el litro, en las estaciones BP. El precio lucía a este martes primero de enero en 14,58 pesos, mientras que en las estaciones de la cadena San Mart, se veía la marquesina a 14,99 pesos por medida. En cambio, en las estaciones de Dagal, que según un empleado, constan de más de 10 en toda la ciudad, el precio lucía en 15,60 pesos el litro. Lee también, desde 2019 pagarás completo el impuesto especial en las gasolinas y diésel, sin embargo, un cordón perimetral se colocaba en la mañana. A primera hora, porque los locales estaban cerrados, por ser día primero, dijo el encargado. En San Luis, Arizona, el precio de la gasolina similar a la verde, en la estación de Arco, la más accesible de las cuatro que operan en la calle Main, en el primer cuadro de la ciudad, el precio oscila los 2 dólares con 33 centavos por galón. Que por el tipo de cambio actual de 19,40 pesos por dólar, el litro se vendería en 11,98 pesos, es decir, todavía mucho más barato que en México. Enrique López, gerente de dicha franquicia, dio a conocer que no se les ha notificado que, por el decreto federal de este país, se les pida alguna modificación al precio o que les hayan avisado que se vaya a hacer por las estaciones de San Luis Río Colorado, supongo que va a ser un cambio paulatino, pero hoy, martes, de hecho fui a San Luis y eché gasolina en la Obregón y no la habían bajado, sigue igual, expuso.